Gracias, estamos de vuelta. Le recuerdo, estamos platicando con el doctor Emilio Bizarret, que es un experto en los temas de seguridad. Doctor, hay un tema que empieza a preocupar, lo hemos estado viendo ya en diversos análisis, en diversas columnas, artículos, y tiene que ver con la gobernabilidad. Este concepto que poco conoce en realidad la sociedad, pero que es fundamental para mantener el equilibrio de todo Estado-Nación. Con esto que estamos viendo de un presidente que falta reiteradamente a la verdad o que oculta la realidad, ¿estamos en riesgo de caer en esto que se llama una espiral de ingobernabilidad? El riesgo siempre va a existir. Muchas de las medidas que el presidente adopta, en particular en estos momentos, por ejemplo, es un tema, ya no es de discusión, las crisis están. La crisis de salud, la crisis de inseguridad, la crisis económica, en sus distintas manifestaciones de desempleo, de desigualdad, de pobreza. Entonces, si las decisiones, el aparato institucional, no intervienen, es decir, fuerzas armadas, sistema de salud, las fórmulas que se tienen, no avance. Pero hay algo más delicado, don Ricardo. Mire, las políticas sociales que se están implementando, ya no hay duda, no son políticas para resolver problemas. Es un curita para tratar de afectar un cáncer que está haciendo metástasis en la propia sociedad. La pandemia social está detrás y, desde luego, que va a impactar. Lo que hay duda es, ¿cuándo? ¿Cuándo va a ocurrir este boomerang de malas decisiones de gobierno que tengan una repercusión en procesos de ingobernabilidad? La verdad que aquí lo hemos comentado con usted en otro momento, mire, este problema que se asocia a la inseguridad y que está vinculado, por ejemplo, a la pandemia en este momento, claro, caímos en un desempleo y ¿de dónde van a sacar para comer las distintas familias? Acabaron los préstamos, se acabaron los créditos, no se dio una estrategia. Y esta estrategia que implementó en términos estrictos del gobierno federal, está agotada, ¿eh? Incluido lo que él está festejando el presidente como un éxito. El haber otorgado o adelantado lo que podríamos denominar becas o lo que podríamos denominar apoyos a adultos mayores, pues ya se consumió. Y además de que se consumió, ¿y ahora qué sigue? De aquí a noviembre y diciembre, ¿cómo van a subsanar esto? Bueno, el problema en las familias, más allá de las dificultades que hay por la pandemia, en este momento es ¿de dónde vamos a sacar para comer? Y esto está incrementando, mire usted, el tema de la inseguridad. La venganza combi, como se le ha llamado, ha generado una escalada, usted lo vio. En este momento públicamente sí se controló a dos, tres malandros que andaban por ahí, pero volvió. Se controlaron dos y crecieron cuatro. Y entonces, ¿qué es lo que traemos? Un incremento brutal de la delincuencia común o de la delincuencia organizada, pero que está afectando a la sociedad. Doctor, resulta que la pandemia ha provocado mayores estragos que la propia criminalidad, del número de muertes y demás. ¿Cómo entenderle, cómo explicarle esto a la gente? ¿Dónde está el medio del asunto? Usted acaba de decir que las políticas ya no están funcionando, pero este país no solo es conducido por el presidente, que está bien, es el ejecutivo, pero hay otros poderes. ¿Qué está pasando con los otros poderes? Entonces, traemos dificultades entre los pesos y los contrapesos que se requieren. Mire, emergen ciertos grupos de la sociedad civil organizada y el presidente de inmediato los fustiga. El presidente utiliza ese discurso del odio para concentrarlo. Ya no solamente divide, ya no solamente poraliza, ya está incitando a una confrontación dentro de la propia sociedad y, desde luego, dentro de sus propios seguidores. Eso se vale, nada más que hay que ser cuidadoso. Cuando se empiece a revertir directamente a los personajes del gobierno, se pone en riesgo la situación. Ya lo estamos viendo en videos que están ocurriendo en distintos. El presidente ya lo percibió. Si no tuviera riesgo, ¿por qué no sigue hablando con la sociedad como él decía que lo iba a hacer en sus giras? No tiene necesidad de salir casi huyendo. No tiene esa necesidad de verdad. Pero entonces, aquí hay una dosis que hay que cuidar. Fustigar a la sociedad para confrontarla y dividirla no es sano, ni para el gobierno, ni para el presidente, ni para nadie. Y esto que está haciendo, pues nos está llevando a una situación lamentable, trágica. El legado del que él habla y que se preocupa va a ser un legado de muchos muertos, ¿eh? No solo por la pandemia, que ya rebasamos todos los escenarios catastróficos más o menos aceptables. No solo los datos que usted mencionaba en la mañana en su artículo sobre la letalidad, los muertos del personal de salud que están trabajando, digamos, para atender. Esa es la primer trinchera. Si la primer trinchera se cae y no tengamos quien atienda de manera adecuada en términos de la salud, se nos cae todo el timblado. Ahora, doctor, ha habido ya escenarios incluso, pues que hablan ya de una descomposición muy alarmante. Hace unos días, fuera de Palacio Nacional, un grupo de profesores que están protestando, pues intentaron agredir a altos mandos de las Fuerzas Armadas. ¿Esto de qué nos habla? Nos está hablando que de alguna manera ciertos grupos de la sociedad afines al gobierno en este momento han asimilado como propios la posibilidad de intervenir y decidir, no solamente como ocurrió en el caso del secretario de la Defensa o de la secretaria de Gobernación antes de ingresar a las reuniones de trabajo que tienen cada mañana. Esto es muy delicado porque ya rompimos lo que vamos a denominar era una especie de escudo de legitimidad y de legalidad. El costo aquí es que puede generarse una escalada de violencia. Mire, el hecho que hizo esta persona, bueno, era un pequeño grupo, eran cinco personajes, se les atribuyan a los que están asentados ahí y algunos incluso al asente. El tema aquí es que ese fuego amigo rebasa las expectativas y deja de ser un fuego amigo para volverse un fuego delincuencial. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Los vamos a mantener, los vamos a, de alguna manera, a proteger como ha ocurrido en otros eventos, ¿eh? Desde aquella toma de posesión del presidente Peña Nieto hasta los distintos eventos que han ocurrido donde generamos una política de avestruz desde el lado gubernamental. Es decir, nos guarecemos, evitamos y queremos mirar a otro lado. El mundo color de rosa del presidente que él está viendo no es así, ¿eh? Y menos en este ámbito de seguridad. Aquí los tonos son grises, oscuros, negros y la verdad los temas sí son preocupantes porque la sociedad dice, si eso le hacen al titular de la defensa, ¿qué no le van a hacer a cualquier ciudadano? Ese es el tema ahorita. Doctor, por último, nos queda medio minuto. Hay quienes ya dicen que existe el riesgo de que este gobierno no termine. ¿Cuál es su punto de vista? No lo creo. Mire, con todas las dificultades que hay, hay un basamento institucional que está más allá del ámbito presidencial, hay que decirlo. Es un basamento institucional y nadie lo querría, ¿eh? Sí existen voces que están nutriendo esa ruta, pero son voces de los amigos del propio presidente. Es lo que decía hace unos días el diputado Noroña, ¿no? Así casi dice, le va a ocurrir esto y además ya tengo a los culpables y además tengo eso. No, no. Ese discurso, la verdad, no funciona, bueno, en la gente que tiene cierto uso de razón. Los seguidores, los fanáticos, aquellos que no ven más allá, sí lo van a ver como algo plausible. No es así. La verdad, creo que tienen que contenerse los ánimos porque, sí, las cosas no están tan fáciles ni mucho menos. Y en el ámbito de la seguridad, como lo hemos visto brevemente en esta entrevista que generosamente usted nos permite, yo lo debo de decir, el presidente tiene que cambiar, ¿eh? Claro. Si no cambia, lo cambian. Eso sí. Gran frase. Muy bien. Doctor, gracias. Se nos terminó el tiempo. A la otra. Gracias. Seguimos platicando. Gracias. ¿Qué le pareció una estupenda conversación? No se vaya, tenemos más.